Cienfuegos mantiene una tendencia constante en la aparición de nuevos casos positivos a la COVID-19. En todos sus municipios se extrema el cumplimiento de los protocolos epidemiológicos con énfasis en el municipio Cabecera, donde actualmente se encuentran la mayor cantidad de focos en la provincia. Al cierre de la información del día de hoy, tenemos que lamentar la pérdida de una persona masculina del municipio de Cienfuegos, de 83 años, con antecedentes patológicos personales de insuficiencia cardíaca, bronquiectasia, un paciente que se encontraba pesquisándose y que pertenece al grupo de los pacientes vulnerables y que fue contacto de un caso confirmado. Y en el día se confirmaron siete casos, todos autóctonos, pertenecientes a los municipios de Cienfuegos y Abreus, dos casos del municipio de Abreus y el resto de los casos del municipio de Cienfuegos. Las autoridades de la Dirección Provincial de Salud insisten en la necesidad de cumplir todas las medidas higiénico-sanitarias y llaman a los padres y tutores a extremar las medidas con los pequeños de casa, pues la provincia presenta una ligera tendencia al aumento de contagio en menores de 18 años. Se reportaron cinco agresos de los casos que ya estaban confirmados en el CEA. Estamos reportando en este minuto dos pacientes graves con estabilidad. Trabajando nos mantenemos en 63 controles de focos de casos confirmados, de los cuales 36 pertenecen al municipio de Cienfuegos, 8 al municipio de Aguada, 5 al municipio de Abreus, Palmira con 4, Cumanayagua con 3, Rodas con 4 y Cruces y Lajas con 1 cada uno. Queríamos aprovechar la conferencia de prensa para hacer un llamado a todos los padres. Se ha ido incrementando el número de menores de 18 años diagnosticados. Nuestra provincia no ha escapado de este diagnóstico y en los últimos días hemos tenido una ligera tendencia al diagnóstico de casos confirmados, incluso en menores de un año. Los niños no deben salir de casa, los niños no deben ser visitados por personas ajenas al núcleo familiar. Hay que extremar todas las medidas, hay que tener higiene en la casa, desinfectar la superficie. El territorio realiza un esfuerzo para proteger a las personas vulnerables y se mantienen vigentes las limitaciones de movilidad, así como un estricto control sanitario de viajeros internacionales. Darlene Carbo Díaz, Notisur.